41 aprendidos en distintos operativos. Ustedes saben, estamos permanente con operativos, pero nos pareció importante contar qué era lo que estábamos haciendo. Pudimos pasar imágenes también de las distintas cámaras en los distintos lugares donde nos han pedido los comerciantes, los vecinos. Así que ya hemos tenido resultados solamente con algunas cámaras de las nuevas. Así que hemos podido pasar también revista de esto de la misma manera de los distintos operativos que tienen que ver con motovehículos, con aprendidos que tienen que ver con autos. Distintas persecuciones, ha dado detalles Marcelo Di Pascua de persecuciones, con tiroteos incluso, o aparentes tiroteos en ciudades vecinas que han terminado aquí en la ciudad de Mar del Plata, con persecuciones y con un accionar muy fuerte de la fuerza de seguridad. Con lo cual tenemos que reconocer el trabajo que se está haciendo. Por supuesto, siempre aquí no hay soluciones mágicas, hay que seguir trabajando, profundizar cada vez más, pero sí nos está dando resultados este modo de trabajo y esta impronta que estamos poniendo todos. ¿Dentro de las cámaras nuevas se encuentran las de peatonal? Sí, ustedes pudieron ver, pudimos mostrar cómo durante el fin de semana, el día viernes particularmente, ha habido hechos puntuales donde han estado las cámaras, han podido avisar a la policía. Ahora, rápidamente el comando de patrulla, el CPC, ha podido acudir. Estaba también, se puede ver el escuadrón ciclista que está en la zona también concurriendo al lugar. Incluso estaba el subcomisario de la comisaría primera, también presto a los pocos minutos en el lugar. Así que ojalá podamos acorralar cada vez más a esas personas que, bueno, en el caso de la peatonal Mecheras y demás, que estamos acostumbrados a también tener las quejas con toda claridad de algunos comerciantes, que hay que seguir trabajando. Y creo que las cámaras, poner cámaras en esos lugares, también nos va a poder dar un material importante a los fiscales, a los jueces que están colaborando mucho con nosotros en este sentido para poder definitivamente poner donde hay que poner a las personas que delinquen.